Para que un spot publicitario de 30 segundos tenga un impacto positivo, es importante seguir estas recomendaciones para construir el guión. Número 1. Identificación de la marca. Asegúrate de mencionar el nombre de tu marca al inicio y al final del spot para que los oyentes asocien el mensaje con tu empresa. Número 2. Beneficios del producto o servicios. Destaca los principales beneficios o características únicas de tu producto o servicio. ¿Qué problema resuelve o qué necesidad satisface? Esto ayudará a captar la atención de la audiencia y persuadirlos para que tomen una acción. Número 3. Llamado a la acción. Incluye una instrucción clara y directa sobre lo que deseas que haga tu audiencia después de escuchar tu spot. Puede ser visitar tu sitio web, llamar a un número telefónico, visitar tu tienda física, entre otras. Número 4. Mensaje emocional y memorable. Intenta conectar emocionalmente con tu audiencia utilizando historias, humor, música o cualquier otro elemento que te pueda generar una respuesta emocional y hacer que tu spot sea más memorable. Número 5. Elementos persuasivos. Utiliza palabras y frases persuasivas que motiven a la audiencia a actuar. Esto puede incluir palabras como gratis, descuento, ofertas por tiempo limitado. Número 6. Información de contacto. Si es relevante para tu objetivo, proporciona la información de contacto adicional, como tu sitio web, dirección física o número telefónico. Recuerda que solo tienes 30 segundos, así que cada palabra cuenta. Número 6. Información de contacto.